¡Vamos! Preparándonos para el gran escenario de Spectre, nos vamos con otro interesante vistazo a parte de su filmación en las montañas nevadas de Austria. Esta es mi primera vez en una montaña. Estoy muy nervioso ahora mismo, pero estoy muy emocionado y estoy esperando a empezar con el film. ¡Action! ¡Above all we have to deliver an amazing sequence y esto va a ser una de las principales secuencias de la película, a jewel in the crown so to speak, y es going to be espectacular y Austria seemed to offer everything that we needed to pull it off. ¡Action! Es un viaje largo para mí, a través de muchos países, para intentar encontrar esto. Y encontramos una muy única, moderna facility que está buscando. Así que aquí estamos, el primer día de la grabación, y es increíble. Todas las dificultades de filmar en un lugar tan cortado, junto con la posibilidad de la posibilidad de la temperatura, la altura, todo eso. Es un gran desafío para estar aquí, pero el pay-off es maravilloso escenario y una increíble locación. Lo que Sam y yo hablé sobre es cómo vamos a topar el Skyfall, y es que va a ser espectacular. Y, por lo tanto, es un buen start. Creo que vamos a seguir la historia de los filmes de Bond y hacer cosas que son muy emocionantes para los audiences a mirar. Y qué es más emocionante que ser más emocionante de estar en el mundo. Espector, gran estreno para el mes de noviembre. Pendientes a otra gran producción aquí en boletodecine.com de entrada personal al fascinante mundo del cine.